¿Llegó la hora del almuerzo y no hay cómo calentar la comida? ¿Fila para el microondas? ¿Comida fría? ¿Cansado de gastar su sueldo en almuerzos comunes y corrientes? Ahora podrá disfrutar de un delicioso almuerzo, comida casera, caliente y fresca todos los días y en todo lugar. Presentamos Electric Boxes, la lonchera eléctrica para calentar su comida fácilmente y en minutos. Solo conecta, calienta y listo. Es como tener un horno portátil para calentar su comida de manera saludable a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Fabricado en plástico ecológico de polipropileno que retiene el olor y los sabores de la deliciosa y saludable comida hecha en casa y totalmente resistente al calor, bellamente diseñada con estilo para que no retenga olor. El secreto radica en su sistema eléctrico diseñado para calentar de manera homogénea todos los alimentos que se encuentran en sus dos compartimientos. Cuenta con un dispositivo transpirable diseñado para guardar los sabores originales que mantiene los alimentos frescos en todo momento y en todo lugar. Simplemente conecta tu dispositivo eléctrico a la lonchera, enchúfalo a la corriente eléctrica, cierra la válvula y listo. Más fácil, imposible. Electric Boxes cuenta con dos compartimientos lo suficientemente amplios para guardar todos sus alimentos. Electric Boxes cuenta con sellado hermético antiderrame para que pueda llevarlo fácilmente en cualquier maleta. cartera o incluso en la mano. Y por si fuera poco, Electric Boxes incluye una cuchara plástica totalmente gratis. Pero espere, llamando en los próximos minutos también le entregaremos completamente gratis el nuevo Ice Dream. El termo que mantiene todas, sí, todas sus bebidas frías por horas. Simplemente ponga agua en la cápsula interna, déjela congelar y listo. Todas sus bebidas se mantendrán frías todo el día. Agua, jugos, gaseosa y cualquier otra bebida. La nueva Electric Boxes, la lonchera eléctrica por un precio muy bajo y el termo de bebidas frías gratis. ¡No espere más!